En todas las personas cuando uno hace el diagnóstico más precoz, lógicamente el costo en salud de esa persona es menor. Por eso que uno tiene que tratar de hacer el diagnóstico más precoz posible. Nosotros desde la prevención tratamos de evitar que el enfermo tenga un desencadenante. Todavía no está bien conocido todo porque se desencadena la enfermedad celíaca, porque hay evidentemente cuestiones genéticas. No es cierto, cuestiones alimentarias. Y muchas veces nosotros somos gran preconizadores de la lactancia materna como alimento exclusivo al tercero mes y evitar la introducción de alimentos con gluten que puedan desencadenar el día de mañana la enfermedad celíaca. Eso es lo primero que nosotros queremos decir los pediatras, alimentación exclusiva con leche materna. Después empezar, si no son pacientes que han cumplido esto, empezar a sospechar ante síntomas como un chico con diarrea crónica, un chico que no aumenta de peso, irritabilidad, un chico con distensión abdominal, una talla que no se condice con lo que uno esperaba en un chico bien alimentado, o un chico con vómitos persistentes, como síntomas así grandes. Después, lógicamente, hay otros síntomas menores que uno va incorporando en el diagnóstico para la sospecha de la enfermedad celíaca. En el caso particularmente de los síntomas, y en esta parte ya le toca más de lleno a usted, hay algunos que son más conocidos, como los que nombraba el doctor, y otros a los que por ahí no les damos tanta relevancia. ¿Cuáles son esos síntomas que pueden aparecer y que nos están diciendo algo de una manera? En realidad, sí. Sí, los síntomas que mayor consulta la gente son la diarrea, la anemia, el dolor abdominal recurrente, que es muy confundido habitualmente con un síndrome de intestino irritable, la mayor frecuencia, la mayor incidencia es en mujeres, enfermedad celíaca, hay lesiones en piel, puede haber lesiones neurológicas, uno en realidad tiene que pensar, tiene que meter el diagnóstico diferencial, porque, mirá, el 75% de los pacientes que andan en la calle, o de los celíacos, andan en la calle sin diagnóstico. O sea que solamente un cuarto, un tercio de ellos están diagnosticados y tratados convenientemente. La enfermedad celíaca es una enfermedad que cuando se diagnostica y se trata y el paciente logra buena adherencia al tratamiento, hace la vida de un paciente normal, no es un enfermo. Al no tener gluten en su organismo, el paciente se cura, se cura de todo, y tiene la misma incidencia de enfermedades que un paciente no celíaco. En cambio, el paciente que no está diagnosticado, sí tiene un índice de enfermedades, hasta de tumores, mucho mayor que el paciente que está convenientemente tratado. Entonces, por ahí, uno hace hincapié en el diagnóstico precoz, en pensar la enfermedad, porque es una enfermedad que además se gasta en alimentos, porque todos los insumos para elaborar la dieta de un celíaco son caros, pero es barata en medicamentos. O sea, el paciente no tiene que consumir medicamentos. Salvo en una etapa previa, si el paciente, o en la primera etapa de la enfermedad, donde el paciente está en malas condiciones nutricionales, eso hay que reparar algún daño de su enfermedad, no diagnostica hasta ese momento, habrá que hacer alguna corrección, pero si no, el tratamiento es solamente con la alimentación. Y bueno, y estar lejos del gluten y tomar conciencia, y yo siempre le digo a los celíacos que yo he aprendido más de ellos en estos años que ellos de mí. Hoy, ¿cuánto puede llegar a tardar un paciente en descubrir si es celíacono? ¿Va a hacer la consulta y cuánto tarda en descubrir si es celíacono? Puede estar el diagnóstico en menos de una semana, con una sospecha bastante aproximada, y en el término de un mes tiene la biopsia, donde confirma el grado de atrofia que tiene, el grado de compromiso mucoso, pero yo te diría que en una semana un paciente tiene casi un diagnóstico confirmado de celíaca. Una semana para poder cambiar su vida. Tal cual, tal cual.